El subcampeón nacional Oluayredi contrató al brasileño Kelvin Mateus de Oliveira, quien en 2014 jugó un partido de la Champions League con el Porto FC de Portugal. La banda roja hizo el anuncio sobre la llegada del futbolista, conocido como Kelvin Mateus, en sus redes sociales. Bienvenido, posteó el club. En la temporada 2021 el mediocampista actuó en el Villanova FC de la Serie B brasileña, con el que jugó 47 partidos y anotó 3 goles. Mateus, de 28 años, oriundo de Curitiba, Paraná, nació un 1 de junio del año 1993. Es un hombre de ofensiva veloz, de perfil zurdo, pero se puede mover por las dos bandas como extremo, ya sea por derecha o por izquierda. Se formó en el Paraná, club con el que hizo su debut profesional en 2010 a sus 17 años. Al año siguiente lo fichó el Porto, que lo cedió en esa temporada al Río Ave, también de la primera división portuguesa. Al año siguiente fue del Porto uno de los grandes de Portugal, en el que militó hasta la temporada 2014, cuando jugó un partido de la Champions un 10 de diciembre ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania. En 2015 fue cedido al Palmeiras, al año siguiente al Sao Paulo y en 2017 volvió al club portugués. En Brasil también militó en el Vasco da Gama, Fluminense, Curitiba, Abahí y Botafogo. Kelvin Mateus es el sexto refuerzo de Always Ready para la siguiente temporada, en la que el club por segundo año consecutivo jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, además de los tres torneos de la competencia nacional. Antes también Always Ready había confirmado las incorporaciones del mediocampista colombiano Elquim Blanco, ex oriente petrolero, el arquero paraguayo naturalizado boliviano Arnaldo Jiménez, el defensor venezolano Adrián Martínez, el volante paraguayo campeón con independiente Gustavo Cristaldo y el defensor boliviano Denilson Balda. Todo indica que el volante nacional Raúl Castro, ex Diestrongues, vestirá los colores de Bilsterman en la temporada 2022. Yo no los dejé, ellos me dejaron, enfatizó Raúl Castro sobre su alejamiento de Diestrongues, aclarando que fue el club de Achumani quien ya no requería de sus servicios y fue ese el motivo para fichar ahora por Bilsterman de Cochabamba. Cumplidos nueve días desde la finalización del torneo de la división profesional el 12 de diciembre y debido al silencio de los dirigentes atigrados, en las últimas horas Raúl Castro decidió tomar otros rumbos. Ahora ya tiene un precontrato firmado con el aviador y está pendiente del documento final para cerrar la negociación. Puedo decir que Raúl Castro ya es un jugador de Bilsterman, manifestó Mauricio Parada, el representante del futbolista quien es hijo del exjugador Enrique Parada. Aún se coordina cuando Castro viajará a Cochabamba para la firma definitiva y para la revisión médica. Ya le estamos buscando vivienda a Raúl para cuando tenga que trasladarse junto con su familia, agregó el representante. Será el segundo club profesional del ex 10 del Tigre, quien en agosto cumplió 32 años. Castro volvió a decir que nadie de D-Strongues se comunicó con él para una posible renovación, tras la conclusión del vínculo, por lo que llega libre al valluno. Era el momento de analizar las propuestas y tomar decisiones, apuntó el volante. Se mostró feliz por fichar por otro de los clubes grandes del país, después de ocho años y medio vistiendo la camiseta tigrada. Con seguridad de que será algo bueno para mi carrera, expresó Castro. Vamos a buscar nuevos retos, nuevos objetivos y hacer una gran campaña. La verdad estoy muy feliz de llegar a Bilsterman, declaró en entrevista con un portal digital. D-Strongues espera contratar a dos o tres refuerzos más antes de cerrar 2021, informó la dirigencia del decano del fútbol profesional boliviano. El delantero argentino Marcos Riquelme puede ser uno de ellos. Hasta el momento se presentaron oficialmente a tres caras nuevas en la plantilla modelo 2022. Traeremos a dos o tres refuerzos más y tenemos otros con los que seguimos negociando, explicó un directivo del cuadro de Achumani. El delantero Martín Prost, goleador de la División Profesional 2021 con el campeón independiente, el lateral derecho Oscar Rivera que militó la última temporada en Blooming y el lateral izquierdo Juan Pablo Aponte, exoriente petrolero y Bilsterman, vestirán la casaca del tricampeón de la liga. También se anunció el retorno del mediocampista paseño Daniel Camacho y la renovación del contrato con el uruguayo Gonzalo Castillo. Hay refuerzos que están en carpeta, estamos en eso, pero hasta no firmar o concretar nada, no oficializaremos las contrataciones, aclaró otro dirigente del equipo atigrado, quien advirtió que vendrán tres más aparte de los jugadores que faltan anunciar. El ex volante argentino de Royal Party, Luciano Urcino, sería uno de ellos. Por otra parte, el argentino Javier Sanguinetti, Ex-Always Ready y el delantero Marcos Riquelme, Ex-Bolívar y Sporting Cristal están en la órbita del atigrado. Algunos medios indicaban que Sanguinetti ya estaba descartado al tener un acuerdo para jugar en Bilsterman. Sin embargo, miembros de la directiva siguen colocándolo en carpeta y hasta que no haya nada definido, Sanguinetti es una posibilidad. En el caso de Marcos Riquelme también se identificó que siguen en la disputa con otro equipo que está peleando casi los mismos jugadores, reprochando que esa situación se da por filtrarse los nombres. Como posibilidades, desde Santa Cruz se informó que el delantero argentino que milita en Guavirá, Alejandro Quintana, está en planes para el Tigre. El volante nacional, Paul Arano, vuelve a casa. El mediocampista ha experimentado que las últimas dos temporadas militó en Bilsterman de Cochabamba, llegó a un acuerdo con la dirigencia de Blooming para defender la casaca celeste a partir de 2022. Será el tercer ciclo del futbolista de 26 años en la Academia Cruceña. El primero fue entre 2014 y 2016. Después se fue a Petrolero del Chaco, donde jugó en 2017, para retornar nuevamente a Blooming al año siguiente hasta 2019. En 2020 se fue a jugar a Bilsterman, luego de haberse destacado en el equipo celeste, lo que le sirvió incluso para ser convocado a la selección nacional, aunque en el equipo aviador no tuvo el éxito esperado. Lo que aún no se dio a conocer es el tiempo por el que firmó su nuevo contrato, como jugador celeste. Anteriormente Blooming anunció la llegada del delantero brasileño Jefferson Tavares, también confirmó el retorno de Junior Sánchez y renovó contrato con Julio Herrera, Richard Espenjai y Nelson Orozco. El equipo seguirá bajo la dirección técnica del chileno Rodrigo Venegas, que lo dirigió en los últimos tres partidos del Torneo Único 2021 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Nacional Potosí anunció oficialmente que el lateral derecho Oscar Valdomar es nuevo jugador del equipo de la Villa Imperial. En sus redes sociales el club dio la bienvenida al futbolista de 25 años que esta temporada militó en Blooming. El exjugador de Blooming Oscar Valdomar es el nuevo refuerzo del club Nacional Potosí, dice el texto que publicó el club de la banda roja junto a una fotografía del jugador con la camiseta de su nuevo equipo. Anteriormente Nacional Potosí anunció la incorporación del arquero cruceño Zahid Mustafa, el defensor colombiano David Valencia y el defensor uruguayo Martín Galaín. Nacional Potosí terminó la temporada 2021 en el décimo lugar del Torneo Único de la División Profesional y no pudo lograr una clasificación a un torneo internacional. Para 2022 uno de los objetivos que tiene es conseguir un boleto para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana al mando del entrenador argentino Flavio Robato que retorna a la Villa Imperial.